Problemas serio con internet, estuve como dos días sin internet, por eso tuvimos que cambiar la clase para hoy día. Porque no sé qué pasaba donde yo vivo, estaba como todo el sector sin internet, entonces tuve que cambiarla para hoy, chicos. Lo siento mucho, pero no era, digamos, no fue algo personal, ya. No, no se preocupe, profesora. Ya, chicos, gracias. Ustedes están trabajando, ¿cierto? Ya lo que tienen que entregar esta semana, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Profe recibió el trabajo? Mira, he recibido muchos trabajos y estoy revisando. Ya todos los que les he revisado ya coloco recibidos, ¿me entiendes? Entonces, pero di una revisión total y claro, hay varios, hay varios que están ya casi listos. Pero tú me los mandas siempre, Javi, así que no te preocupes. Yo coloco ahí que lo vi por último, ¿ya? Antes de revisarles. No se olviden, chicos, de enviar las fotografías, ¿ah? Porque recibí de un primero, no me acuerdo cuál, que recibí un trabajo, solamente el trabajo terminado. Y acuérdense que eso tiene un puntaje. Ya, entonces son siete puntos por las cuatro fotografías. Entonces va a disminuir si ustedes envían uno solo, tendrían un punto. Entonces para que se fijen bien, niños, en las instrucciones. ¿Ya, chicos? ¿Me están escuchando, niños? Sí, profesor, me escucho. Ustedes saben que... Dos semanas para terminarlo. Valentín, fíjate que tú, antes de enviar este proyecto, hicimos muchos trabajos. Acuérdense que hay varias guías que están relacionadas, ¿te acuerdan? Cinco, seis, siete. Perdón, cuatro, cinco, seis. Están todas relacionadas con el proyecto, con los materiales, con las preferencias, ¿te acuerdan? Entonces, si tú cambias tu objeto ahora, vas a tener que cambiar todo lo demás. Valentina. Por eso te digo, pero es que tú vas a tener que cambiar todos los datos que me enviaste antes. Mira, si tú lo envías y lo haces de nuevo, cuando me envíes el correo, por favor, haz la aclaración ahí, dile que tú lo cambiaste, que por lo tanto cambias todos los datos anteriores. Porque si no, voy a revisar como cuatro días tuyos. ¿Ya? Entonces, ahí acláralo. ¿Ya? En el asunto o abajito del correo. Tú me aclaras, profesora, lo cambié, estos son los datos anteriores, porque si no va a haber como un enredo, se va a enredar todo. ¿Ya, chicos? Ya, ustedes están ahora, ustedes saben que ya es el día del alumno, ¿cierto? Ya mañana, esta semana es como una semana de ustedes, así que un besito y muchos saludos. Lo vamos a pasar bien. Bueno, chicos, vayan pensando en que si pueden conseguir o crear un disfraz, va a haber concurso de disfraces. Yo no sé si les habrán enviado la comunicación, pero de todas maneras, si no lo enviaron, yo se lo estoy anticipando, ¿ya? Vayan buscando, o le dicen a la mamá, o ustedes mismos pueden crear uno, porque dentro de la rúbrica está la creación y la creatividad personal. No es que ustedes compren o pidan prestado un disfraz que ya esté, sino que ojalá lo pudieran elaborar ustedes. Así que, no sé si los profesores jefes le han enviado, chicos, la comunicación. Así que, eso. A nosotros nos avisaron que mañana habría una actividad, pero que no nos avisaron que habría un desfile. Es mañana, Sorita, mañana 11. Entonces, ya, pero yo les digo ahora, pues chicos, para que ustedes puedan competir, ¿ya? Para que puedan competir con, ¿cómo se llama? Con los demás cursos. Yo estoy en la comisión, por eso les aviso, que se vayan consiguiendo, o ustedes mismas, pues si ustedes son súper creativas y creativos, traten ustedes de inventar, crear un disfraz, ¿cierto? Ahí ustedes tienen hartas creativas. Dime. ¿Se acuerda cuando hicimos un desfile de traje con materiales reutilizables en el colegio? Genial, genial, ¿te acuerdas? Aunque tú no me creas, Javi. Aunque tú no me creas, Javi, todavía hay que hablar ese desfile. Todavía. El sostenedor todavía, ¿se acuerda? Fue muy bonito esa experiencia. Lamentablemente, el año pasado no pudimos repetirla. Y el año pasado yo tenía un tema, eran todos disfraces temáticos, pero obviamente no se pudo. Espero, como ustedes están en primero medio, que por lo menos en segundo podamos hacer algo, chicos. ¿Ya? Espero. Así que todos a cuidarnos. Ojalá. Y ojalá podamos decir alguna oración, si ustedes son creyentes o la familia, para crear algo muy bonito. Ya lo vamos a hacer con Tuti, con todos los cursos. Así que nos vamos a preparar. Chicos, la guía que yo les envié, ustedes la tienen ya, ¿cierto? La están trabajando, pero yo hoy día traje otra. En el fondo es el mismo título y el mismo objetivo. Pero tengo otros ejemplos. Otros, a lo mejor alguna idea que ustedes van a sacar, porque acuérdense que ya para esta semana el trabajo. ¿Cierto? El tío David nos va a mostrar la guía. Vayan tomando, chicos, en cuenta estos modelos. ¿Ya? Porque son ejemplos de elementos realizados con material reciclado. Estamos viendo, ¿cierto? Las necesidades tecnológicas del entorno y estamos analizando la tercera parte ya hace un tiempo. Que era como la etapa final, ¿verdad? Con la tercera parte de las necesidades tecnológicas, terminamos esta unidad. ¿Cierto? Y ha sido el primer trabajo práctico que ustedes han hecho. El próximo trabajo, yo le explicaba al otro primero el viernes, porque tengo separado con el otro primero. Vamos a hacer un trabajo más de teoría, ¿cierto? Y el último trabajo del primer semestre, más o menos fines de junio. Que sería el segundo semestre, digamos, el segundo trabajo tecnológico. Pero, chicos, en ese trabajo tecnológico, voy a dar como grupos. Yo sé que ustedes no trabajan porque es imposible trabajar en grupos, ¿cierto? Pero, ¿a qué me refiero yo? Que, por ejemplo, un grupo va a trabajar con tal tipo de material, otro grupo con otro material. Entonces, yo les voy a indicar. Ustedes van a realizar, por ejemplo, marcos decorativos. Con tal material. De la lista, por ejemplo, los cinco primeros. ¿Verdad? Ahora, el segundo grupo va a trabajar, va a crear, a lo mejor, objeto decorativo, pero macetero, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, yo les voy a dar el material y el tema. Y la creatividad de ustedes, ahí va a fluir. Ya, chicos, pero eso yo se lo voy a avisar más adelante. ¿Ya? Tito, ¿nos puede mostrar, por favor? Bueno, aquí hay como un recordatorio, ¿cierto? Con el tema del reciclaje. Y ustedes ya tienen claro cuáles son las necesidades, ¿cierto? Que se resuelven con la elaboración de un objeto tecnológico, pero a nivel de ustedes. Aquí tenemos, ¿cierto? Las tres flechitas que nos indican cómo es el reciclaje, qué tipos de elementos se reciclan, ¿cierto? Plástico, papel, vidrio, etc. En la otra imagen, viene algo parecido. Fíjense, ¿cierto? Aquí está más definido. Hay tres containers, o balde, o frasquito, que dice papel y cartón, plástico y lata. Y después vienen solo envases de vidrio. ¿Ya? Veamos ahora los ejemplos. ¿Cierto? Que yo les traje por si alguien está empezando o no tiene todavía claro qué es lo que quiere hacer. Miren. Estos chicos son ejemplos más que nada para que ustedes vean cómo elementos tan simples como neumáticos podemos usarlo, ¿cierto? Esto se puede usar, ¿verdad? En las plazas, en lugares más grandes, ¿cierto? Porque además los neumáticos son objetos grandes también. Entonces ocupan mucho espacio. Pero el uso que ustedes le dan, eso es la elección de cada uno. Generalmente, y yo creo que ustedes lo han visto en alguna plaza, antes en los jardines infantiles había mucho, lo ocupaban como un portamacetero. ¿Cierto? Se ve muy bonito. Fíjense que las flores que están en estos portamaceteros, ya están como en maceteros chiquititos. O en otro objeto. Y el neumático sirve como adorno, ¿cierto? Como decoración más que nada. Veamos el otro ejemplo, fíjense acá. Miren. Genial, ¿cierto? Necesito opiniones. ¿Quién me puede opinar acerca de este trabajo? Yo igual le he hecho... Está bueno, ¿cierto Antonio? Está bueno, pero es como más elaborado, o sea, es como algo más difícil. ¿Cierto? En mi colegio vamos a hacer eso, pero con botellas... Chicos, pero este objeto que está acá, que ustedes están viendo, también lo podemos elaborar o lo pueden elaborar en tamaño más pequeño, ¿cierto? Ahora, díganme, ¿ese objeto que está ahí se puede usar o es un elemento decorativo? ¿Se puede usar como asiento o un sillón? Acérquense chicos a su micrófono porque no se escucha nada. Depende de los materiales que ocupe igual. No, porque esos son solo latas, Javi. No, claro, pero las latas igual, si están vacías, uno se siente y se aplastan, entonces depende de lo que uno ponga abajo del cojín también. Claro, Antonio, ¿verdad Javi? Pero, ¿cómo ustedes creen que él podría soportar el peso, este elemento, este objeto? ¿Se puede o no? Le podrían como llenar algo a las latas, como por ejemplo... Claro, sí, posarita. Como piedra o algo, no sé. Pero algo pesado, que sostenga el peso. Perfecto, Sarita, claro. Rellenarlo con tierra, con arena, como dice la Sarita, con piedra, ¿cierto? Algo que sostenga. Pero se ve como... En mi colegio íbamos a hacer eso, pero con botellas de wax. Ahí iban a contratar a alguien y con cemento iban a hacer como una banca. Con cemento para un colegio. No, sabes que este año también, en el colegio yo tenía como varios proyectos, pero obviamente, bueno, el año pasado. Y lo trasladamos a este año, que menos, tampoco se pudo. Esperemos que el próximo año, chicos, para que las vacunas hagan efecto y ya podamos vernos, ¿cierto? Mi profe de historia propuso eso. ¿Ah? Mi profe de historia propuso eso de la banca. ¿Sí? Sí. Claro. Y podemos hacer una mesa, pero ahí requiere algo más elaborado. Tendríamos que utilizar la parte de abajo para sostener la cubierta de la mesa, que ya esté, que es algo de cierre, algo más firme, ¿cierto? Pero, veamos, tengamos esperanza. Ustedes están en primero, nos queda un año juntos, porque en tercero ustedes se separan. Tienen que optar a otros ramos, ¿cierto? Esperemos que este año podamos, o sea, el próximo año podamos hacerlo. Tengamos la esperanza, ¿cierto? Ya, más abajo, en la otra imagen, Pito, miren esto que es lindo, chicos, yo encuentro que es genial esta idea. ¿Qué son? ¿Qué me puede decir qué son? Serían esas cajitas que usan en las ferias. Claro. Son cajas de frutas o verduras, frutas generalmente. Esas cajas las lavaron muy bien, desinfectaron, porque puede tener algún bichito, ¿cierto? Las secaron. Una mano, le dieron una mano de barniz transparente. Una o dos. Cuando estaba sequito, ya pintaron con otro barniz de otro color. Porque el barniz transparente era para absorber, ¿cierto? La próxima capa de barniz que le iban a colocar. Fíjense la idea, es muy buena idea. Este objeto tiene ruedas. ¿Se fijan abajo? Sí, tiene rueditas. ¿Cierto? Entonces la podíamos dejar en una esquina. ¿Verdad? Al centro también. Al medio, fíjense que juntaron cuatro cajitas y al medio pusieron como una palmera. Buena idea, chicos. ¿Cierto? También se puede hacer con otro tipo de cajas. Y ahí está la creatividad de cada uno. ¿Ya? Este ejemplo lo encuentro muy bonito. Y es factible de hacer. No es complicado. Diría yo que a lo mejor es más fácil que el anterior. Que el sillón de lata. ¿Cierto? Es lindo. Sí, Alón. Alón, por fin sé de ti. En todo el año no había sabido nada de ti, oye. Claro, Antonio. Ahí tú decides. ¿Ya? Alón, trata de salir de las sombras. No tengo ni un solo trabajo tuyo. Si no, tus papás te van a dejar aquí en la sombra con las notas. Así que piénsalo. Bastián Vera. Ah, oh, están apareciendo hoy día. Varios que estaban en las sombras. Chicos, acuérdense que hay nota mínima. Entonces, preocupense. Ya. Tito, ¿nos puede mostrar el otro ejemplo, por favor? Ya. Aquí tenemos, gracias tío. Bueno, fíjense chicos, que son los mismos neumáticos que vimos antes, pero en este caso son mucho más. Son dos, cuatro, seis, ocho, nueve. ¿Cierto? Se dio el mismo uso anterior, ¿cierto? Como un porta macetero. ¿Verdad? Ya. Bueno, ¿qué es lo que distingue aquí a los neumáticos, chicos? ¿Qué es lo que llama la atención de esto, aparte de que sean porta macetero? El color. El color, ¿cierto, Javi? Claro. Las plantas. Las plantas también. Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián Peralta, qué gusto saber de ti. Sofía. Hola, Sofía. Oye, no he sabido nada de la, ¿cómo se llama? De la Clarisa. ¿Saben ustedes estarán enfermitas? ¿Que no he sabido nada de ella? Yo vi su historia y está en el hospital. ¿Quién? La Clarisa. ¿En serio? Y a un amigo le pregunté por qué estaba en el hospital y me dijo que se había atracado una aguja o algo así. ¿Cómo? No sé, pero eso me dijo. Puede ser, Alón. Sí, puede ser. Ojalá, ojalá que sea. Bueno, esperemos que le saquen la aguja. ¿Cierto? Es peligroso, muy peligroso. Miren, chicos, también, miren qué tierno este ejemplo que vi ahora. También con neumáticos. Miren. Pito, muéstrenos. Miren los Minions. Tío, no podemos hacer los Minions. Miren, chicos, miren qué tierno esto. Y no es difícil de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque, bueno, primero reunir los neumáticos, ¿cierto? Ahí, ¿qué destaca en este adorno, chicos? La pintura que lo hace. ¿Qué sobresale? ¿Qué es lo que le da la forma a los neumáticos? La pintura. La pintura, ¿cierto, Sarita? El color es el que le da todo el tema, ¿po? Toda la atracción. Porque, miren, son tres, cuatro y dos. O tres. Además, el tamaño. El tamaño. Claro, el tamaño. Y la creatividad para arriba. Colocarse como una palmera que hace las veces de cabello. Del pelo, ¿cierto? Original, original, chicos. Tito, nos muestra, por favor, lo que viene. Porque estos son ejemplos, chicos. Yo sé que ya ustedes casi lo han hecho. Miren. Este es un trabajo que se ha hecho solo con botellas. O bidones. ¿Cierto? Porque son un poco más grandes que las botellas. ¿Cierto? Y a estos se les dio un tratamiento de higiene, de limpieza. ¿Cierto? Lo echaron en un líquido especial. Primero, para desinfectar. Y segundo, para que tomara el mismo color. Todo. Lo único que es diferente abajo son las tapas. ¿Cierto? Son de colores verde, rojo, azul. Pero miren. ¿Se dan cuenta? Esto se colocaría, si estuviéramos en el colegio, en clases normales o presenciales, ¿cierto? Se podría hacer para el colegio, para la sala de ustedes, ¿cierto? Colocar ahí. Y ahí no solamente los lápices, reglas, no sé, goma, otros elementos. Muy buena idea, chicos. La pizarra desaparecería. ¿Cierto? Los plumones, a lo mejor tendrían vida más larga. ¿Cierto? Sí, porque es lo primero que se pierde. Ya, Pito, ¿qué viene ahora? Chicos, la idea que yo les estoy dando, tómenla en cuenta. Ya, porque como yo les voy a enviar ahora la guía a ustedes, a la tía Lorena, a la profe Lorena y a la profe Beatriz. Ustedes revísenlo de nuevo, porque estas ideas que yo les estoy mostrando, también les va a servir quizás para los próximos trabajos. ¿Ya? Tío, ¿qué viene ahora, porfa? No sé si vendrán más ejemplos. Ya. Ahí tenemos también el uso de objetos. Esos son frascos de vidrio, ¿cierto? Puede ser un vaso también. Fíjense cómo se les da el uso de la parte de la base de la botella. Se pueden crear candelabros. Miren que queda bonito. ¿Cierto? ¿En qué fecha podríamos hacer eso? No sé. Para fin de año. Para fin de año, siempre para la Navidad. ¿Verdad? Halloween. Para las velitas. Claro. O también, claro, puede ser. Ya. ¿Viene algo más, tío? Porfa. Bueno, eso creo que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Esos son fresquitos de... ¿De qué? ¿De qué serán? Latas envueltas como en cuerdas. Ajá. Pero si no son latas, ¿qué son? El envase del yogur. Claro. Son envases de yogur, Sebastián. Fíjense que en la parte de arriba, que es como planita, está sostenida en la cuerda. Esa cuerda que está arriba, que la rodea. No la de abajo, la de arriba. Ahí integró como una manilla. ¿Se acuerdan? Lo puso ahí. Es como un canastito transportable. Hay que hacer tantas cosas, chicos, y tantas ideas. Ya. Tía. Tío. Perdón. Perdón. Miren esto, que es lindo, chicos. Y es tan simple. Son como velitas. Claro. Esos son como portabelas. Son con esos perritos que usa la mamá para sujetar la ropa. ¿Dónde habrán esos perritos, dirán mi mamá? ¿Cómo? Perdón. ¿Dónde irán los perritos, dirán mi mamá? Claro. ¿Dónde habré dejado los perritos? Apuesto que la Sarita lo escondió. Qué lindo el macetero, chicos. Abajo, miren dónde están las flores. Fíjense que esos perritos están pegados en otro objeto, ¿cierto? Para sujetarlo. Y abajo medimos el diámetro del cilindro de la parte de la base. Tomamos la medida y podemos cortar un cartón, ¿cierto? Y el cartón puede ser doble. Como también podemos cortar un trozo de plástico, desarmamos la botella o el bidón, o si prefieren lo cortan abajo, ¿cierto? Y lo colocamos como base para que quede como más firme. Y alrededor pegamos los perritos. Fíjense, yo una vez hice, les contaba también en otro curso, que una vez hice con un curso, con un octavo me parece, un trabajo, hicimos el marco de un espejo. Entonces cortamos dos círculos, uno más grande y el otro dos o tres centímetros más chiquitito, lo pegamos al medio. Y en la parte del medio, cortamos un espejo, lo pegamos. Y los perritos, desarmamos el perro, porque entero no se puede, queda muy pesado. Y lo íbamos colocando como rayos. Y después se barniza, queda hermoso. Muy bonito. Se puede dar mucha utilidad. Pero me gustó el macetero. La parte de abajo quedó bonita, ¿cierto? Ya. ¿Tío, viene algo más? Miren las latas, chicos. Esas latas están cumpliendo la función de un portamacetero, porque las plantas que están ahí ya están en un macetero más pequeño. Ahora, ¿cuál es el, digamos, la novedad de aquí? Que están con cadenas. Las cadenas sujetan las latas. ¿Se fijan? Esa es una decoración para el patio, ¿verdad? La muralla divisoria, todo eso. Ideas. Vayan fijándose en las ideas. O sea, ¿tío, viene algo más? Me parece que no. Claro. Ya, se acabó. Bueno, les recuerdo las etapas del proyecto. ¿Se acuerdan? Teníamos que tener la idea, estudiar e investigar qué queríamos hacer. ¿Cierto? Hacemos un estudio, si es factible de realizar. Luego, dibujar, diseñar lo que queremos hacer. ¿Cierto? Planificar, ver qué paso vamos a utilizar. Y luego elaboramos y lo exponemos. ¿Cierto? Después de esto, chicos, vamos a hacer un informe. ¿Ya? Y ese informe se los voy a dar yo al modelo en la próxima clase. Bueno, ahí tenemos el cuadrito. Ese cuadro, en el fondo, es como el informe que yo les voy a pedir, pero no en ese esquema. ¿Ya? Lo vamos a hacer en un mapa conceptual, pero yo en la próxima clase les voy a dar el ejemplo y todo eso. ¿Ya? Tío, abajo, por favor, viene la fecha. Bueno, eso ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Cada pregunta que se hace tiene siete puntos. Y entregarlo, abajo parece que está la fecha, tío. El 12 de mayo, esta semana. ¿Ya? Ya tuvieron la semana anterior y la anterior. ¿Verdad? Hemos tenido como harto tiempo. ¿Verdad? Ustedes, chicos, esta guía la tienen. ¿Cierto? La guía anterior. Bueno, la misma, pero esta, que tiene otros ejemplos, yo también se las voy a enviar. ¿Ya? ¿Por qué se las voy a enviar? Para que tengan los modelos de trabajo que están ahí. Alguien puede, no sé, se le puede reemplazar. A lo mejor el objeto puede hacer otra cosa. Pero son ideas. Para el segundo objeto que vamos a hacer, más o menos en junio. A partir de la quincena, que sería el último trabajo. Del semestre. ¿Ya? Del semestre. Ya pues, chicos, que lo pasen muy bien. Mañana tenemos un día especial. ¿Cierto? Y acuérdense de los disfraces. ¿Ya? Que es lo que a mí me corresponde. No, profe. ¿De dónde vamos a sacar disfraces? Chicos, pero ustedes pueden crear, inventar uno con lo que tengan. La idea es la creatividad. Si alguien les puede prestar, otro que tengan por ahí, que ya está hecho. Pero inventen con lo que tengan. Bueno, ahí vamos a ver la creatividad de cada uno. ¿Ya? La mamá a lo mejor les puede echar una ayudadita. ¿Para cuándo es? Mañana. Ah, ya, ya. ¿Qué obligación? ¿Tener disfraz? ¿Perdona, Alonso? Sí, es obligación tener el disfraz. No, pero es una forma de competir, pues, chicos. La idea es que por curso participen dos, tres, cuatro, no sé. Para que representen al curso. Yo creo que para las niñas es más fácil, ¿o no, chicas? ¿Cierto? Dedito para arriba a los que me escucharon. No sé. Pero ustedes... Yo la imaginación me falta. Lo único que tengo de imaginación es para mi jugueta hacerle ropita. Ya, pues, pero hazlo en grande, pues. Hazlo en grande ahora. Se puede hacer una peluca, hacer una muñeca, pintar dos calcetitos rojos, con peca, ¿cierto? Alonso, Antonio, ¿cómo estás? Te estoy mirando. Hola. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, esta semana, ¿ya? Esta semana vamos a... Me van a enviar los trabajos pendientes. Preocúpense. Hay alumnos que no han enviado nada de nada. De nada. Entonces, chicos, acuérdense que la nota mínima es uno. Así que yo coloco el uno a los que no me envían el trabajo. Sí, quiero felicitar a varios. A Sebastián Peralta, a la Javiera, a la Fernanda, a la Sofía. A Antoine, que he enviado alguno. A Yelen también, a Sofía López. Valentina, la Catalina, siempre envíame a Martina. La Sarita, ¿ya? Si se me olvida alguno, disculpen. Martín Alfaro también. Me debe algunos, pero también he enviado otros. Así que, chicos, nos vemos mañana. Pásenlos bien. ¿Ya? Espero que nos veamos el miércoles.